Muy buena tarde a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario sobre Centros Históricos y quisiera darle la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, el arquitecto Alejandro Sárez Parellón y la doctora Georgina Sandoval. Vamos a tener una sesión muy interesante en la cual vamos a plantear como una modalidad de diálogo entre estos dos extraordinarios ponentes que nos acompañan el día de hoy y posteriormente vamos a dar paso a una sesión de preguntas del público. El arquitecto Alejandro Sárez Parellón se desempeña como profesor de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM con una amplia trayectoria en trabajo docente de investigación y vinculación. Es responsable del campo de conocimiento, arquitectura, ciudad y territorio del programa de maestría y doctorado en arquitectura y coordinadora del laboratorio de vivienda de la misma facultad. En el ejercicio de su profesión ha dirigido dos organizaciones, el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, COPEBI, y también ha sido director del Centro de Vivienda y de Estudios Urbanos, siendo responsable de numerosos proyectos de producción social de vivienda, investigaciones y trabajos de planeación urbana, de ordenamiento territorial, que han atendido con especial interés el Centro Histórico de la Ciudad de México. Asimismo, es autor de numerosos libros y artículos especializados en esta materia, miembro de organizaciones nacionales e internacionales, y ha sido también reconocido por su labor profesional y académica, entre otros, con el Premio Universidad Nacional, el Premio Francisco de la Maza, en la categoría Conservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico, el Premio Enrique Yáñez, por trayectoria profesional en la categoría Participación Social. Asimismo, le ha sido asignada la mención de honor de la decimosegunda Bienal de Arquitectura Mexicana, en la categoría Vivienda Social, y el reconocimiento por el proyecto Vivienda El Molino. He sido eleccionado por el Comité Nacional para exponer este proyecto en la 25ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Actualmente, también es consejero ciudadano de la Procuraduría Social y Ordenamiento Territorial de la PAU. Bienvenido, arquitecto, y un gusto tenerlo con nosotros. También me voy a permitir hacer la asemblanza de la doctora Georgina Ramírez, quien es arquitecta por la UNAM, con maestría en Planeación Metropolitana por la Unidad Azcapotzalco de la UAM en ese campus. Tiene un máster en Política Territorial y Urbanística por la Universidad Carlos III de Madrid, y cuenta con el doctorado en Urbanismo también por la UNAM. La doctora Sandoval participa en varios grupos de investigación y es responsable del Grupo Aprendizaje en el Hábitat Comunitario. Tiene también una trayectoria y experiencia docente muy amplia como docente en la Unidad Azcapotzalco de la UAM, y es integrante al Departamento de Investigación y Conocimiento. También ha sido docente en la maestría de Políticas Públicas Metropolitanas de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, y directora de algunos trabajos de tesis, lectora de otros en el posgrado de Diseño de la Unidad Azcapotzalco. Actualmente es coordinadora del Diplomado Iberoamericano de Diseño Participativo Sustentable del Hábitat. Y como área de especialización e interés, su trayectoria profesional se ha orientado hacia la vivienda social y popular, en la producción social de vivienda y hábitat, así como en planeación urbana participativa y espacio público. Ha sido reconocida también con distintas distinciones por su trabajo de investigación y por su ejercicio proyectual. Bienvenidos y les cedo la palabra para comenzar. Muchísimas gracias, y además un gusto de estar nuevamente participando en este seminario del Centro Histórico. Recuerdo haber participado en una de las primeras ediciones, también hablando de vivienda en el Centro Histórico. Y en otro momento, con el proyecto de la Cogadonga. Y un gusto también de estar en el mismo espacio con Georgina, colega de muchísimos años, y de intereses comunes y de práctica profesional, pues semejante, muy coincidente. Pues, un gusto. Y además comentarles que en determinado momento, aunque yo hago la exposición principal, pero hemos conversado con Georgina de que cuando se le ocurra puede interrumpir o comentar, si así lo considera, ya que la idea es tener un diálogo, no únicamente una exposición y después algunos comentarios, sino al contrario, el poder hacer de estas reuniones algo mucho más agradable, amigable, en términos de convivencia y de intercambio de ideas. Voy a compartir pantalla con esta presentación, trataremos, y yo en lo particular, de medirme en el tiempo. Bueno, quiero comentarles que esta ponencia se ha realizado reuniendo material, tanto de lo personal trabajado por mí a lo largo de muchísimos años, como de el trabajo de investigación en el que participan profesores y estudiantes, tanto en el laboratorio de vivienda de la Facultad de Arquitectura, como del programa de maestría y doctora en arquitectura, en el campo de conocimiento, arquitectura, ciudad y territorio. Comentar que el laboratorio de vivienda fue un proyecto que toma forma ya desde hace muchos años, pero que se institucionaliza en la Facultad a partir de una serie de trabajos que realizamos para Infonavit y se ha convertido en un espacio de iniciación de los alumnos de licenciatura en su etapa de titulación. Y ha sido importante el trabajo porque alumnos que hicieron su noveno y décimo semestre en el laboratorio de vivienda, varios de ellos han pasado a la maestría y esperemos que continúen hacia el doctorado. Bueno, quiero comentarles que la exposición va a abordar muy rápidamente una mirada panorámica sobre una ciudad, esta, nuestra ciudad, que está a punto de cumplir 700 años de edad. Desde la fecha oficial de su fundación, en 1325, como México-Tenochtitlán y producto de un grupo procedente del norte que se estableció en la cuenca de México y que después de muchas vicisitudes de confrontaciones con los vecinos, finalmente termina fundando una ciudad en medio del lado occidental del lago, del lago de México, y en escasos 200 años alcanzó enormes dimensiones y un desarrollo urbano con una arquitectura monumental en su parte central. Entonces, voy a mostrarles cómo de esta ciudad que crece a partir de unos islotes naturales y de extensión de su territorio a base de terrenos artificiales con chinampas, se va a dar origen a esta ciudad y su espacio metropolitano. En la lámina que les muestro hay dos imágenes. La del lado izquierdo es la lámina de inicio del códice que se le ha llamado mendocino porque se realizó después de la conquista de México a pedido del virrey de Mendoza, pero que en realidad se trata de un catálogo de la expansión de los mexicas hacia distintos territorios y donde se da cuenta de los tributos, bueno, primero de las guerras y del vencimiento de vecinos y otros más alejados y la obligación de pagarles tributo. Y se simboliza al centro México-Tenochtitlán con el símbolo de la ciudad, el águila sobre el nopal y un escudo con flechas. Y podrán observar que hay un cruce de dos ejes porque la ciudad estaba dividida en cuatro cuadrantes. Se les conoce como sectores, cuadrantes, a veces se les llama barrios y corresponden a los distintos grupos y clanes que constituían el pueblo mexica. Del lado derecho hay un plano reconstructivo de la isla de México-Tenochtitlán y sus vías de comunicación hacia tierra firme. Comentaría que muchas veces la isla tiene formas un tanto diferentes. Al centro estuvo el conjunto del Templo Mayor y las residencias de gobernantes. En ampliación del esquema que les mostré del plano reconstructivo pueden ver por una parte los nombres del cuadrante noroeste, Huepopan, del cuadrante noreste, Atzacualco, del cuadrante Soquipan o Teopan y en el cuadrante suroeste, Moyotla. Y en la parte norte surgió de una división mexica, en la ciudad de Tlatelolco, que creció en paralelo a México-Tenochtitl. Observarán en el esquema de la izquierda que hay una superficie cuadriculada. Es el intento por localizar un códice que está del lado derecho de la lámina. Es un códice que también se realizó una vez ocurrida la conquista y el objeto era poder hacer un catastro de las áreas habitacionales y agrícolas de las chinampas de la población que logró sobrevivir a la conquista. Entonces, pueden ver ustedes en el lado izquierdo, en ese espacio cuadriculado y del lado derecho, el fragmento de ese códice. Alejandro, en esta imagen que nos presentas de la gran Tenochtitl en la anterior, en el contexto del lago, yo creo que es bien interesante el poder también pensar que siempre nos referimos al centro histórico, pero que en realidad estamos hablando de una ciudad que hoy por hoy tiene 180 centros históricos y que si tú quieres en algún momento poderlos explorar, habría que aceptar que siguen tan alegres y contentos, están registrados por el INAH y valdría la pena dedicarles el tiempo que tú también le dedicas al centro histórico, a esos otros centros históricos. Bueno, debo decirles que no venía yo preparado para eso, pero responderemos al PUEC que tener otra sesión en la que hablemos de los otros centros históricos. Debo decirles que cuando me titulé de arquitecto hace miles de años, precisamente lo hice sobre la evolución de MISKIC, empezando, ahí es donde empecé a dedicarme a este tipo de asuntos e intenté hacer una reconstrucción parecida a la que les estoy mostrando de México-Tenochtitlán y otros centros que por ahí tengo y que sería interesante que habláramos de ellos y quizá invitar a otros autores que han estado trabajando sobre eso. Bueno, si entráramos en detalle de ese códice, aquí podríamos ver que la representación de los canales y caminos de agua, de las vías de tierra y el ejemplo de una chinampa que le perteneció al señor Tecomati se muestra un cali, o sea una casa, una cabeza ligada con un tecomate y se ven las tablas de cultivo de la chinampa a la que se llega por un camino de tierra pero también está rodeado de canales. Este es un ejemplo bien interesante de cómo estaba conformada la vivienda con el terreno agrícola, con las obras hidráulicas y recordar que México-Tenochtitlán crece a partir de unos cuantos islotes pero la mayor parte de la extensión se logró a base de chinamas. En la parte baja de la imagen lo que se representan son unos pequeños templos o capillas que estaban distribuidos en el sector y me regreso al códice en la lámina anterior y que estaban distribuidos en los distintos barrios de la ciudad. Y también les muestro la representación de una vivienda que es muy semejante a lo que se planteaba en el códice de ese sector de la ciudad. Este es un ejemplo de esta documentación que se hace después de la conquista utilizando las técnicas de representación mexicas y además en lenguaje y sistemas de dimensionamiento de las construcciones y demás que son herencia de la cultura mexica se representa un área agrícola una vivienda con dos habitaciones las medidas de longitud de los muros están señaladas por unidades que se representaban por palmas de mano y corazón como podemos ver en la parte superior en el muro de la construcción en la parte superior de la imagen y en el lado derecho de la imagen y luego las tablas agrícolas el nombre de tablas es por digamos por su forma que tienen un maguey y son cuatro de estas parcelas agrícolas que tienen como símbolo una bandera y lo que pasa es que el propietario era el señor bandera y en una de las habitaciones se muestra a la pareja ligados por una cuerda y el signo de una cruz porque ya habían sido casados en la religión católica pero conservan sus nombres como bandera y como una corriente de agua que se sujeta con una mano que es el nombre de la mujer y en este caso tenemos otra representación de las áreas agrícolas de México-Tenochtitlan en un conjunto de viviendas mucho más grande y se puede ver que están las parcelas rodeadas de canales el área de habitacional tiene una muestra de viviendas de varias habitaciones y en la parte baja tenemos nuevamente la relación de los propietarios y en este caso para poder tener la documentación legal que diera reconocimiento a los herederos vemos como la pareja que está unida por una cuerda tienen una hija quien a su vez tiene un hijo y hay quien testimonia esto que es el personaje que está sentado y está hablando de el lado izquierdo de la representación y los círculos con pequeños círculos en el interior corresponden a las unidades de superficie de estas viviendas o de estas parcelas convivientes bueno si bien estos códices se hicieron después de la conquista para poder certificar la posesión de estas chinampas y de las viviendas y como se llamaban las familias la realidad es que la conquista empezó a alterar totalmente esta organización sobre todo la organización espacial del asentamiento de la población indígena entonces bajo el dominio español va a ir cambiando la situación en algunos aspectos entre otros que la población indígena va quedando marginada y no integrada como era en su origen a el resto de la ciudad les muestro aquí un plano de la cuenca de México pero con la representación como objeto central de la ciudad de México este también fue realizado por un artista indígena un tlacuilo como se les llamaba porque eran los que pintaban y escribían y entonces se representa la cuenca de México el norte está del lado derecho al centro el lago y la principal protagonista es la ciudad de México a los lados hay pues todo lo que hoy rodea al espacio metropolitano en la parte superior de la imagen están las montañas de la serranía de las cruces del lado izquierdo está la serranía Chichinauxin o sea la serranía del sur en este punto que les señalo en este ángulo superior izquierdo está el ajusco y el lago configurado por la parte de Chalco Xochimilco y acá el lago de Texcoco y luego ya empezando a desaparecer el lago de Chaltocan y acá el lago de Zumpano esta que vemos aquí separando la ciudad de la parte norte es la serranía de Guadalupe la ciudad se representa y como vamos a ver en un detalle en de dibujo en blanco y negro a continuación al centro la ciudad española a la derecha el conjunto de Tlatelolco y la población indígena rodeando a la ciudad española en este dibujo en blanco y negro nos permite ver la estructura de la ciudad que ya va a ser la conformación de los barrios populares que consiguientemente también se van a colocar hacia el hacia el oriente de la ciudad hacia el norte y hacia el oriente de la ciudad como históricamente ha seguido desarrollándose exactamente la segregación empezó con la conquista si bien se reconocía la posesión de aquellas familias que lograron sobrevivir a la conquista y que retornaron después cuando ya al centro está la ciudad española y precisamente para eso eran los documentos que les mostré de las chinampas de las viviendas de los nombres de las familias pues para poder demostrar que poseían esos espacios de producción y de vivienda y en esta representación de la ciudad podemos observar como al centro de el plano está la ciudad española y como está rodeada por la población indígena podemos ver sus casitas aisladas sus jacalis pero vale la pena acentuar las dimensiones que el autor le da a Tlatelolco su representación espacial es más grande que la propia plaza hoy el zócalo y la catedral que aquí ampulosamente la pusieron como si ya estuviera terminada pero no era así y Tlatelolco tiene mayor dimensión por supuesto en la iglesia y convento de Santiago Tlatelolco donde además estaba el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco que era la institución en la que se sometía a una transferencia cultural europea española concretamente a los jóvenes descendientes de las familias gobernantes no sólo de México Tenochtitlán sino del entorno de la cuenca de México ahí se formaron entonces seguro lo habrá dibujado un Tlacuilo exactamente de Santa Cruz claro exactamente y tan importante tal es el reconocimiento que aquí pueden ver la localización del mercado la localización del Tecpan de Tlatelolco es decir el Tecpan era la residencia del gobierno indígena en este en México Tenochtitl pero lo que es muy interesante es la vida que el autor muestra de la actividad económica en el lago podemos ver embarcaciones con pescadores pescadores a mano es decir que atrapan a los peces con la mano o acá pescadores con anzuelos o los cazadores de aves acuáticas comestibles como vemos aquí en esta imagen de este cazador con una lanzadera sobre un pájaro que está aquí y es muy interesante porque además muestra la isla con el dique de Agüizot que es este que delimita la ciudad por una parte noreste y por toda la parte oriente y lo que vemos señalado de manera muy importante son las acequias que cruzaban la ciudad y que eran parte de la obra hidráulica de México Tenochtitl y al centro de la ciudad española podemos ver la permanencia en la estructura urbana del eje este-oeste y del eje norte-sur que los españoles mantuvieron porque de una u otra manera la estructura de la ciudad prehispánica coincidía con la concepción espacial del urbanismo español de ese periodo del siglo XVI Alejandro coincidía o no tuvieron otra alternativa porque finalmente era un trazo con una infraestructura difícilmente movible pero que además hicieron lo posible por identificar que era idea de la cultura española cuando en realidad es un trazo prehispánico en la primaria hemos aprendido que llegaron los españoles a trazar la ciudad de México cuando el trazo tal y como nos lo vienes mostrando ahí está y ha prevalecido a lo largo de todos estos siglos exactamente como lo vamos a ver en otras imágenes a continuación ok él este no es que si realmente fue Alonso García Bravo el que hace este trazo encomendado por Hernán Cortés pues como tú mencionas ya lo tenía dado porque los espacios que hoy ocupa el Palacio Nacional el del gobierno de la nación pues fue el espacio que se adjudicó Hernán Cortés y al lado oeste de la catedral un conjunto que hoy son cuatro enormes manzanas es el espacio que también se reservó Hernán Cortés para su residencia y eso fue fueron los palacios de los Moctezuma o sea que pues la distribución espacial el trazo de las manzanas y demás en torno a la Plaza Mayor en buena medida corresponde a las construcciones existentes y a los ejes que ya tenía la ciudad prehispánica y podemos ver en la imagen que hay ya muchas construcciones que tienen dos niveles otras que tienen un solo nivel y destacan por supuesto los conjuntos religiosos por ejemplo acá el enorme conjunto de San Francisco o por acá tenemos el conjunto de Santo Domingo aquí perdón y podemos ver por este lado San Pablo y San Sebastián acá y por acá podemos encontrar lo que fueron los centros o subcentros más bien de México Tenochtitlan en esos cuatro grandes cuadrantes Huepopan que los españoles bautizaron como Santa María Huepopan Hatzacoalco que los españoles nombraron San Sebastián Hatzacoalco aquí está su su iglesia es el subcentro digamos de México Tenochtitlan Hatzacoalco y San Pablo que no era otro que Teopan pero que también a veces se le identifica como Soquipan y por acá vamos a tener San Juan San Juan Moyotra bueno pues a lo largo del tiempo vamos a encontrarnos la ciudad al iniciar el siglo XVII y podemos verla ahora ya con una técnica de representación cartográfica europea esta perspectiva de la ciudad o una mirada a vuelo de pájaro como luego se llamaba también de el arquitecto mayor Juan Gómez de Trasmonte que lo hace en 1628 es una imagen de la ciudad vista desde el oeste hacia el oriente y podemos ver el lago que ahí está y el trazo de la ciudad la parte española que ya empieza a extenderse hacia el norte Tlatelolco en el extremo izquierdo y todavía se observa el perímetro de la ciudad española con la población indígena y algo por el lado oeste y también hacia el sur pero ya la ciudad se ve bastante urbanizada se han pasado 100 años 104 años de la conquista y perduran todavía áreas inundadas pero paulatinamente se van drenando la ciudad hacia el oriente sigue conservando el dique de Huisot que era la defensa contra inundaciones del lago de Texcoco ya desapareció tiempo atrás el dique que separaba las aguas saladas de las aguas dulces que se conocía como el dique de Nezahualcóyotl fue destruido tanto por la guerra de conquista como por la depredación de extraer material de construcción para no solo la ciudad sino para otras poblaciones la imagen del paisaje es un poco fantasiosa pero si se alcanza a identificar la sierra de Santa Catarina del lado superior derecho el cerro de Chimalhuacán al centro el peñón de los baños para que se ubiquen es donde ahora está el aeropuerto junto a él y por acá el peñón del marqués pero el fondo ya está bastante fantaseado es importante esta representación de la ciudad porque al año siguiente va a ocurrir la gran inundación la gran inundación mantuvo la ciudad inundada durante cinco años y todo fue producto de una falla en el sistema de drenaje porque los españoles frente a la destrucción que habían hecho de las obras hidráulicas prehispánicas pues la ciudad española padecía de muchas inundaciones y la solución que se les ocurrió desde finales del siglo dieciséis pues era que había que buscar cómo drenar el lago y esto finalmente empezaba a realizarse a principios del siglo diecisiete pero para mil seiscientos veintinueve la obra estaba inconclusa y una temporada de lluvias torrenciales aumentó el cauce de los ríos subió el nivel de agua de todo el lago y se inundó la ciudad y así se pasó cinco años de ahí la discusión de si la abandonaban y se llevaban la ciudad a Puebla me refiero a la capital o continuaban con la obra de drenaje finalmente terminó el drenaje y ese es el origen de la desaparición de todo el sistema lacustre del cual pues solo conocemos unos cuantos charquitos de los detalles de este plano pues como buen arquitecto mayor que era así como el director de obras públicas y de planeación de la ciudad pues describe el espacio de la ciudad le da mucha importancia a los edificios religiosos vemos la plaza y la construcción de la catedral que llevaba bueno en total la catedral tomó tres siglos concluir está la plaza el palacio virreinal que hoy es el palacio nacional pero se deja muy claro la existencia todavía de las acequias o canales que cruzaban las ciudades de la construcción de México Tenochtitl en la parte baja la Alameda que es el primer parque urbano que surgió desde el siglo dieciséis y se convirtió en un parque de recreativo de paseo a veces abandonado durante mucho tiempo otras veces resurgiendo y veamos como también Gómez de Trasmonte le da gran importancia a Tlatelol o sea que sin ser un tlacuilo de origen indígena este arquitecto español mantiene el reconocimiento de la importancia de ese conjunto rodeado todavía de población indígena la ciudad está representada en muchas formas y una de ellas a finales del siglo diecisiete lo hace el pintor Correa y curiosamente lo hace sobre un este un biombo la costumbre de separar los grandes espacios de los salones de las familias ricas o de los gobernantes para poder crear ambientes más reducidos era el uso de biombos de grandes dimensiones y entonces se convertían en objetos decorativos entonces el pintor Correa realiza la representación de la ciudad de México y este es el sector norte de la ciudad pero podemos ver cómo son las construcciones habitacionales por supuesto siempre destacando los edificios religiosos pero también podemos ver cómo hay construcciones de dos niveles de un solo nivel calidades diferentes dependiendo de las condiciones económicas si se trata de población española si se trata de población indígena entonces aquí podemos ver del lado superior desde lo izquierdo hacia el centro podemos ver el lago esta parte de tierra es donde se encuentra el santuario del Tepeyac la villa en la actualidad y podemos ver la calzada prehispánica pero después española que unía la ciudad de Tlatelolco con el Tepeyac y esto es lo que hoy conocemos por el nombre de calzada de los misterios se percibe todavía la línea curva del dique de Nezahualcóyotl y se puede ver que hay varios canales que cruzan la ciudad y en la parte inferior izquierda está la cartela donde se van identificando las construcciones importantes se fueron colocando números por el pintor y ahí van a qué se refieren estos números entrando en detalle podemos ver uno de los canales o acequias con un puente hoy esto es la calle República de Perú y por eso el trazo de esa calle es irregular podemos ver otro canal en la parte norte que cruzaba la ciudad de de poniente a oriente podemos ver la iglesia de Santa Catarina y la plaza de Santa Catarina que Georgina me comentaba que hay un proyecto o la idea de un proyecto de un edificio que está en la plaza de Santa Catarina justo justo este sitio en esta esquina hoy ocupada por vecinos que se plantean su rehabilitación seguramente sin saber la peripecia que hoy les puede significar como proceso de gestión de su costo y las posibilidades que esto implica frente a otros fenómenos que seguramente terminarás abordando pero bueno está el suspiro de este de este rescate y de poder seguir viviendo en el centro exactamente y aquí pueden ver en esta construcción que sólo tiene un nivel pues aquí es donde se instaló el fideicomiso del centro histórico ya multiplicado por supuesto bueno esta pintura me sirvió para el proyecto de la covadonga cuando tenía yo que argumentar los antecedentes históricos esta es la calle Belisario Domínguez este es el conjunto de Santo Domingo esta la iglesia del convento de San Lorenzo este la iglesia del convento de la Concepción y aquí está la covadonga que todavía no se llamaba así pero era este un colegio para este de mujeres españolas y tu argumentación era por el número de niveles en un contexto determinado sí porque había que darle soporte a la propuesta de proyecto en el concurso y entonces me dediqué a buscar material que me permitiera hacer una cronología arquitectónica y urbana para identificar y poner en contexto y en tiempo esta construcción así que me puse a buscar todos los planos que podía encontrar y hay otros más ¿quién te podía aumentar el contra a ver? pues exactamente para defender la propuesta frente a algunos restauradores y así podemos encontrar muchos planos este no tiene un autor preciso pero que sirvieron para hacer catastros y en este caso es un sector de el lado poniente para que tengan una idea esto hoy es el eje central esto es el conjunto de San Francisco aquí viene la acequia real que ya en algunos tramos de calle estaba se le conducía por un túnel luego volvía a estar a cielo abierto y entraba al conjunto de San de San Francisco por aquí y salía para irse a perder hacia la zona del mercado de San Juan pero son muy interesantes estos planos porque uno puede ver que sus autores que los usaban no sólo para describir la ciudad sino también para asuntos técnicos describían los patios el número de niveles y este conjunto es San Agustín y esta calle en la actualidad es República del Salvador y San Agustín tenía sus instalaciones conventuales en dos manzanas entonces ya que no podían haber tenido un conjunto de esas dimensiones se conectaron por un puente que se ve aquí y que hoy en la farmacia París justo existe el señalamiento precisamente de ese puente como parte de una historia en lo particular exactamente y así podemos irnos encontrando a otros arquitectos mayores que parece haber tenido los distintos arquitectos mayores bueno si no todos algunos relevantes pues hacer el plano de la ciudad precisamente para saber cómo iba creciendo y localizar obras importantes en fin este plano está a principios del siglo 18 bueno en la cuarta década del siglo 18 y es Pedro de Arrieta un arquitecto que muy exitoso que hizo edificios no sólo en la Ciudad de México sino que también en otras partes del país en el Bajío de nuevo es una mirada a vuelo de pájaro de poniente a oriente esta es la calzada México Tacuba aquí vemos la Alameda aquí está la catedral y la plaza mayor que se ve llena de actividad porque se usó como un enorme tianguis durante mucho tiempo así que no es extraño que los vendedores ambulantes y establecidos puedan estar en la plaza porque allí en ese tiempo se construyó el Parían en el lado poniente de la plaza y seguimos viendo la periferia segregada hacia Tlatelulco y por otros lados también porque eso se mantuvo y como tú mencionabas pues ese anillo de segregación se ha mantenido hasta la fecha y arriba seguramente serían las cercanías de la Michuca del lado superior derecho exacto San Lázaro Tepito pues quedó tapado por la cartela en donde se describe también con números y demás aquí tienen tal edificio Tepito quedó rebasado la lagunilla San Juan pues esos estarían por acá ya se había quedado en seco porque siguió drenándose el lago bueno nada más para que tengan una idea de lo que hacían los arquitectos me encontré por ahí dos proyectos diferentes para hacer instalaciones de baños y lavaderos entonces son proyecto y presupuesto en 1790 este arquitecto en un terreno corazón de manzana que tiene un acceso por aquí que dice que es eso es un pasillo que desde la calle lleva a la instalación de baños y lavaderos entonces hay un conjunto de habitaciones pero también de áreas de baño porque no había generalmente de baño para bañarse no había generalmente en las viviendas comunes y corrientes solo las clases dominantes en grandes palacios y casonas disfrutaban de eso entonces la gente como lo hizo durante mucho tiempo y en el centro de la ciudad era común que hubiera baños públicos donde la gente iba a bañarse pues entonces aquí están la distribución de las áreas de baño y aquí señalado con columnas indicando que es un portal están los lavaderos y aquí es donde vive el cuidador porque dice bañero o sea el que cobra y el que administra y el el lugar y por acá tenemos otro este sí lo localiza claramente y está en la zona cercana a la plaza de santana o sea muy cerca de peralbillo y de platelolco es un terreno de poco frente y mucho fondo donde se alquila para vivienda dos viviendas separadas por la entrada que dice saguán y el pasaje que lleva a la distribución de las distintas instalaciones en las viviendas dice sala o podría ser otra accesoria igual acá sala o accesoria es decir que podría ser la sala o una tienda es decir un espacio accesorio a la vivienda y luego aquí dice cocina recámara recámara y aquí en este espacio grande dice cuarto de el que cuida el baño o sea el encargado el bañador el bañador y aquí tiene el área más cara porque aquí está el jacuzzi que en ese tiempo se conocían con el nombre de placer aquí dice placer y es pues precisamente una tina grande y acá dice que es donde están los tinacos pero como todavía hay costumbres tradicionales este es el área del temazcal aquí dice temazcal y el el sitio donde está el espacio del temazcal aquí se indica que hay una escalera o sea que tenía otro nivel y luego viene tanque del lavadero una pila para almacenar el agua y entonces se lavaba la ropa porque la gente iba a lavar la ropa tampoco tenían donde hacerlo en la mayor parte de las viviendas y luego en el patio tendían la ropa bueno pues nos apuramos porque parece que ya vamos ya voy tarde entonces bueno de la ciudad antigua al centro histórico en el siglo dieciocho esta es la dimensión de la ciudad pues esto es más o menos lo que va a abarcar el polígono reconocido de centro histórico de la ciudad de México indica el paseo de Bucareli y el camino a la piedad el camino del acueducto de Chapultepec la calzada México Tacúa la catedral el enorme mercado del Parian que era equivalente a el palacio de hierro una cosa así y en esta rotonda estaba el famoso caballito que era el monumento al emperador bueno aquí tenemos una representación de la información de los censos que se llamaban padrones porque en el siglo dieciocho el gobierno español ya bajo la dinastía de la familia Borbón introdujo el modelo administrativo francés y entonces había que combatir la corrupción no solo de España sino de todo el imperio y pues había que tener control de población saber los usos del suelo la actividad económica donde residía la población etcétera y entonces empezaron a levantar los padrones en el siglo dieciocho y este es el de 1811 estamos por unos 180 mil habitantes más o menos y se representa la densidad la intensidad del el asurado indica dónde están las mayores densidades por manzana que podrían andar entre 448 habitantes por hectárea y 537 por hectárea y así va disminuyendo según vemos que cada manzana va teniendo diferente representación en el plano de 1845 la ciudad no ha crecido sustantivamente de nuevo si sobreponemos el trazo del actual centro histórico estaríamos aproximadamente rebasando el límite de la ciudad entonces el censo levantado en 1844 hace un año antes del plano que tenemos acá pues va mostrando cómo va aumentando la densidad ahora lo vemos en la parte sur que serían las calles que van más o menos de República del Salvador Mesones Regina en fin ahí hay una concentración de población y ya lo vemos también en menor magnitud hacia la merced y hacia el norte la densidad está entre 181 habitantes por hectare y 270 y hay algunas manzanas hacia Tepito bastante densas y ya hay un crecimiento de densidad hacia el sureste porque está surgiendo ya la ocupación de lo que se llamó la colonia francesa porque ahí fueron a adquirir propiedades los franceses que empezaron a migrar hacia México y este fue uno de sus sitios de ocupación bueno al acercarnos a la mitad del siglo o rebasando la mitad del siglo va a haber un cambio radical en la propiedad del suelo y es que a lo largo de los años las instituciones religiosas fueron adquiriendo por herencias por donativos y demás numerosas propiedades no sólo las de sus conventos o de las parroquias o de las organizaciones religiosas que se conocían como cofradías entonces lo que tenemos aquí es la concentración de propiedad de las instituciones religiosas lo que está más oscuro pues evidentemente es el conjunto ocupado totalmente por un convento las que tienen menos este densidad de puntos este oscuros pues es se refiere a lo que se trata de un menor número de propiedades bueno pues con las leyes que se aplicaron desde el enfoque de política liberal pues fue afectar los bienes de la iglesia nacionalizando los edificios religiosos y expropiando las propiedades que no tenían actividad de culto o de residencia de integrantes de la iglesia pero que estaban en manos de estas instituciones y que lo dedicaban al alquiler esto fue muy importante porque a partir de este momento la ciudad va a poder crecer porque cada vez era más densa porque no podía crecer ya que el perímetro estaba bloqueado por posesiones rurales de la iglesia o también por las o la posesión de las comunidades indígenas porque esta la ley lerdo y las leyes que siguieron a continuación planteó también afectar la propiedad de las comunidades indígenas y esto permitió entonces que el negocio inmobiliario se ampliara hacia allá por eso zonas que fueron de propiedad indígena en algunas periferias pues fueron adquiridas por inversionistas la ciudad entonces hacia el 1860 es así el grabador y este litógrafo Casimiro Castro se arriesga y hace el vuelo en globo que va a darle la oportunidad de tener una vista aérea no imaginada sino ya de la realidad de la ciudad vemos todavía parte del lago que subsiste pero se perfiló allá el camino a Puebla que hoy es la calzada Zaragoza el canal que desagua de todas las acequias hacia el lago de Texcoco el canal el canal de la viga que era la línea de abastecimiento del comercio de alimentos hacia la zona de la Merced lo que fue la calzada de Iztapalapa que hoy es la calzada de Tlalpan San Antonio Abad y Tlalpan por acá la calzada del niño perdido que hoy es el eje central aquí el paseo de Bucarelli su continuación a la calzada de la piedad y ya aparece la diagonal del paseo de la reforma que se digamos de un camino vecinal se convierte durante el periodo de la invasión francesa y la imposición del emperador maximiliano se convierte en lo que hoy es el paseo de la reforma aquí se ve el conjunto de la ciudadela y la continuación sobre calzada de Santa María pues es en la actualidad el eje central y aquí sí podemos ver parte del barrio de Tepito que apenas estaría recuperando en 1886 ya aparecen las estaciones de Parrocarril y el censo nos lleva ya a 241 mil habitantes en 1882 unos cuatro años antes del plano que les mostré y ahora la mayor densidad se encuentra en la Merced porque esta es la entrada del comercio que viene no solo de de la región productora de Chinampas de Xochimilco Chalco y demás sino es la entrada a través del canal de la Viga de mucho del comercio que viene de la región sur del país y la densidad forma ya un arco en torno al centro aquí está la plaza y la catedral y se perfila ya el surgimiento de la colonia guerrera bueno la ciudad de México que olvidé mencionarles en 1824 se creó el distrito federal y dentro del distrito federal la capital ciudad de México bueno a lo largo del siglo 19 la ciudad de México tiene un gobierno electo con un gobernador y un presidente municipal y está rodeado por la municipalidad de Tacuba la de Guadalupe Hidalgo la de Iztacalco la municipalidad de Miscuac y la municipalidad de Tapuay y los límites son prácticamente lo que hoy sería la delegación o alcaldía Cuauhtémoc en parte en parte Venustiano Carranza y en parte una porción de Miguel Hidalgo que todavía eso no existía en la división territorial y les muestro una secuencia de superposición de en la parte en el fondo como marca de agua es el trazo urbano actual se sobrepone el crecimiento urbano por ejemplo aquí de 1915 y está sobrepuesto el límite del centro histórico en 1929 tenemos ya el crecimiento de la ciudad extendiéndose hacia lo que hoy sería la de Alcaldía Benito Juárez por ejemplo y vemos el perfil del centro histórico y así podemos ir avanzando en el tiempo hacia los 50 y en el 75 pues cuando ya la ciudad se extiende hacia los municipios de Catepec de Tlánepantla y de Neucalpan por este lado y ya va dando origen al nuevo municipio de Ciudad Nezahualcóyos y así en la extensión metropolitana actual y con la huella de lo que fue el lago de México y la división territorial dentro de la ciudad de México este es el punto de localización del centro histórico bueno ¿por qué el centro histórico? pues estos son los antecedentes el templo mayor del lado derecho dedicado al sol Luis I. Lopochtli del lado izquierdo dedicado al agua la lluvia la fertilidad Tlaloc desplantado el basamento piramidal sobre una enorme plataforma y la famosa escultura de Coyolxauqui es decir de la luna que era la hermana de Luis I. Lopochtli pero que finalmente tuvieron tuvieron diferencias muy importantes que no viene al caso explicar y que llevó a la guerra entre el sol y la luna el sol ganó la batalla y desde la estratosfera donde residía Luis I. Lopochtli arrojó a su hermana Coyolxauqui que se estrelló en el pavimento frente al templo ya que viene todo esto pues que en 1978 accidentalmente haciendo una obra de la compañía de luz y fuerza y estar haciendo una excavación para hacer un ducto se encuentran con esta escultura y ese es el detonador del centro histórico en esta imagen sobrepuesta del volumen del templo mayor sobre una foto en panorámica del centro histórico pues es lo que ocupa después de haber encontrado la Coyolxauqui pues la decisión política de sacar a la luz el templo mayor aquí podemos ver en la imagen la catedral lo que fue la calle de Tacuba con el nombre de República de Guatemala atrás de la catedral y continuando hacia el oriente como República de Guatemala entonces y cuál fue la razón política bueno pues porque al presidente López Portillo le pareció fabuloso ese descubrimiento y la idea pues hay que seguir hasta encontrar el templo mayor entonces esto lleva al proyecto arqueológico pero también a una transformación urbana de esta parte del centro y esto fue en 1978 en 1980 es cuando se emite el decreto de centro histórico bueno esta foto muestra la demolición que se hizo de la manzana que se veía afectada por el proyecto o sea esta es la calle República de Guatemala era y entonces para poder sacar a la luz el conjunto hubo que demoler una parte de la manzana que quedaba al sur y toda una manzana que quedaba al norte y así es como van apareciendo pues lo que dejaron los españoles porque deshicieron totalmente el volumen final del templo mayor y lo que se tiene en la zona arqueológica pues son las superposiciones de las distintas épocas constructivas del templo mayor que es lo que en la actualidad podemos ver una secuencia de taludes que este van dando la idea del gran volumen del templo mayor en la actualidad esta es la calle República de Guatemala a continuación del eje que llevaba a Tacuba y su continuación acá y de este lado es la calle de Justo Sierra por acá es la calle que se llamaba Seminario porque alguna vez donde está esta fuente estuvo un seminario y de ahí viene el nombre de seminario y por acá es Argentina el decreto que no sólo fue para la ciudad de México y su centro fundacional sino también para Puebla para Morelia Oaxaca entonces va a irse repitiendo y para eso se habían hecho estudios arqueológicos históricos y demás para definir esos polígonos y luego se buscó el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad bueno sobre la imagen de Google Earth este es el límite del centro histórico que como les he venido mostrando más o menos corresponde a la extensión que tuvo la ciudad en el siglo XVIII y que se mantuvo casi sin cambios hasta mediados del siglo XIX aquí en la plaza mayor con la catedral y el palacio nacional los ejes norte-sur y este-oeste y es un polígono que el decreto dice que es 9.1 kilómetros cuadrados pero por más que uno lo mide con las técnicas actuales primero en plano impreso escalímetro en mano y después este utilizando métodos digitales y da como 9.87 y medio una cosa así o sea casi 10 kilómetros cuadrados el centro dividido como resultado de los estudios para determinar ese polígono en dos un perímetro llamado perímetro B en donde la concentración de edificios reconocidos hasta el momento era menor y disperso y un polígono A en donde la densidad concentración de edificios y de espacios públicos reconocidos era mucho mayor entonces hay un tratamiento particular en este sentido porque la UNESCO pues va a reconocer más el perímetro A que el resto ahí empiezan una serie de problemas desde el punto de vista de ordenamiento y de actuación bueno desde el punto de vista urbano entre 1998 y 2000 para el centro histórico así declarado me refiero por el decreto y por los trabajos arqueológicos históricos y demás se decidió dividir en tres polígonos para realizar programas parciales de desarrollo urbano y continúan los problemas y contradicciones porque resulta que además el territorio del centro histórico está dividido administrativamente por un lado la delegación y hoy alcaldía Cuauhtémoc y al oriente por la delegación y ahora alcaldía Benistiano Carranza cuyos programas delegacionales de desarrollo urbano no necesariamente eran coherentes el uno con el otro entonces si le agregamos que dos de los programas parciales están en la Cuauhtémoc y el otro como patito feo está en Benistiano Carranza pues entonces es la locura desde el punto de vista de planeación a futuro tomando en cuenta que se aprobaron en el año 2000 y el futuro ya llegó y ahora no son delegaciones sino son alcaldías y no necesariamente conviven pacíficamente sus autoridades y sus criterios administrativos pues entonces el centro histórico padece una serie de problemas con la administración y el gobierno de la ciudad y esta es la división a la derecha lo que está dentro de la alcaldía de Benistiano Carranza al centro lo que está en Cuauhtémoc y en el ángulo izquierdo inferior a la meda también está en Cuauhtémoc pero lo peor es que ninguno de los tres abarca todo el polígono del centro histórico entonces en esa lógica la normatividad y planteamientos de ordenamiento del perímetro le corresponde o a la alcaldía Cuauhtémoc o a la alcaldía Benistiano Carranza Bueno la conformación hacia el año 2000 que coincidía con los programas parciales nos permite ver que vivienda y actividad económica vivienda comercio sigue la misma lógica del desarrollo y la densidad que podíamos ver en los resultados de los estudios de densidad del siglo XIX o sea que el patrón de distribución de usos de suelo y tanto comerciales de actividades económicas de vivienda sigue ese entorno que ya se perfilaba muy claramente en el siglo XIX un gran problema de todo el centro histórico es que conforme avanzó la concentración de actividad económica y administrativa en el centro a partir de la mitad del siglo XX va a haber una expulsión de población muy importante no sólo por esa concentración de actividades no habitacionales sino porque el centro histórico se va a ver afectado por una serie de obras públicas de vialidad muy importantes el centro histórico por su origen su trazo inicial su arquitectura su distribución espacial se convertía en un tapón para la circulación vehicular que se incrementó a lo largo de las décadas de la primera mitad del siglo XX y la movilidad cuando todavía no existía el metro y otros sistemas de transporte era muy complicada cruzar el centro de este a oeste o de sur a norte o viceversa era complicado había que entrar a una estructura urbana con vialidades estrechas o a veces que no tenían continuidad por eso una de las principales preocupaciones y que fue motivo de muchas propuestas entre otras que son las que tuvieron más repercusión las del arquitecto Carlos Contreras llevaba a plantear que el centro tendría que ser atravesado por vialidades en norte sur este oeste pero también rodeado con una vialidad perimetral a la que le llamaba el anillo de circunvalación y Carlos Contreras además planteaba que debería de haber otros anillos y es su propuesta la que va a tener éxito en el gobierno del Distrito Federal iba a dar como resultado en buena medida el trazo del circuito interior además de vialidades muy importantes entonces esas obras fueron determinantes para romper esta estructura antigua y por supuesto afectar a la población que ahí residía nunca se terminó en aquellos tiempos el anillo de circunvalación que se realiza a final de la década del 40 del siglo pasado pero abarcaba muchas de las manzanas que estaban en la zona ya de por sí muy densa de la Merced por otra parte para tener la vialidad Oriente Poniente se planteó la posibilidad ya de empezar a crear un par vial ampliando Avenida Ixasaga Arcos de Belén y por otro lado creando en la parte central la avenida Fraiser Bando Teresa de Mier y por otro lado cuando se construye la unidad Monoalco Tlatelolco en 1960 entonces se ve por fin la posibilidad de conectar el sur con el norte a través de ampliar y continuar el paseo de la reforma todo eso afecta muchas de las zonas de vivienda popular muchas de ellas con vecindades o edificios de departamentos muy modestos y esto desplazó a la población por eso menciono aquí que cerca de 500.000 habitantes que había en hacia la mitad del siglo XX se van a ir disminuyendo hacia las décadas siguientes y ahora a lo que va del siglo XXI mediante una serie de mapas de densidad tenemos cinco minutitos ajá muy amable mapas de densidad hay una evolución que va permitiendo ver que por lo menos en cuatro décadas habían desaparecido del centro 141.000 habitantes y se habían perdido 10.220 viviendas bueno ejemplos de intervenciones producto algunas de la reconstrucción después del sismo de 85 y otras que ya venían de antes bueno los efectos de derrumbes de edificios o daños ya imposibles de resolver en viviendas del centro histórico van a llevar a movilizaciones de la población como vemos en lo que pusieron en esta manta unos vecinos tepiteños y finalmente y no voy a entrar en detalles de toda la movilización social y los errores cometidos por el gobierno federal y de la ciudad y después como pudieron salir del problema con programas de reconstrucción hay una serie de datos de la cantidad de viviendas nuevas o reconstruidas que se hicieron con los distintos programas de reconstrucción en el periodo 85 87 del siglo pasado que suma hasta 87 mil viviendas en una acción sin precedente y un ejemplo que me tocó trabajarlo salvando un edificio dentro del centro histórico es en la colonia doctor es un edificio catalogado en el centro histórico que es en doctor Liseaga 173 y en esta imagen de 1938 y la de Google Earth 2009 podemos ver un conjunto de una privada y ya recuperado acá en esta imagen aérea el conjunto es este que está aquí la diagonal es Claudio Bernal y doctor Liseaga lo tenemos acá en otro momento habría que investigar sobre este conjunto habitacional que desapareció totalmente pero que tenía unas características impresionantes de solución bueno así era el edificio antes del sismo el que yo conocí y después el edificio que tenía daños por verjes prácticamente 100 años pero que no era para para demolerlo es un conjunto de 70 viviendas viviendas en departamentos de alquiler muy amplios dando a las tres calles viviendas más económicas también de alquiler en los patios interiores y el resultado después de la reconstrucción el otro pues es algo que ya hemos visto en el PUEC que es el proyecto de la Casa de la Covadonga un edificio que empezó en el siglo 17 que se remodeló en el siglo 18 y después se volvió vecindad fue adquirido por el Fideicomiso del Centro Histórico y el gobierno de la ciudad o más bien por el gobierno de la ciudad con la gestión del Fideicomiso y en un convenio con la Junta de Andalucía se decidió su recuperación en beneficio de sus habitantes había sido modificado en principios del siglo 20 entonces el planteamiento en el concurso que se hizo y del proyecto era recuperar el hasta donde se pudiera el edificio antiguo y adaptarlo a vivienda y en lo que había sido hecho en el siglo 20 demolerlo y hacer una intervención nueva en planta alta es lo que se había hecho en el siglo 20 más haber invadido el patio en la propuesta de concurso se recupera el patio se recupera la arquitectura del pasado y esto ya es del proyecto ejecutivo y el patio en la actualidad con la intervención nueva en los siguientes niveles y la restauración de la fachada en la calle de Belisario Domínguez y finalmente en la calle de Academia en esta manzana dos proyectos uno que hasta la fecha no se ha logrado y otro el de Academia Nueve que si se logró formó parte del convento de Santa Inés con la expropiación de los bienes de la iglesia se vendió un particular los descendientes de esa familia hicieron una rehabilitación y lo convirtieron en un edificio de departamentos con unas jardineras en el patio y este edificio involucionó a partir de 1970 más o menos y se convirtió en vecindad el claustro del convento Santa Inés es el museo José Luis Cuevas y este es el edificio hay un estudio histórico que hice para justificar el por qué había que considerarlo como parte del patrimonio y así era antes de la intervención el patio y todo lo que había de departamentos originalmente cuatro departamentos en la planta baja se convirtió subdividiendo en locales comerciales para venta de telés este es el patio en el momento anterior a la rehabilitación del edificio para los departamentos habían agregado dos niveles en total tenía doce departamentos pero resultó que ya en la intervención tenía el número de viviendas pues ya era cercano no a cuarenta y esto es cuando ya es vecindad y entonces había que meter a todas esas familias y entonces la parte que había sido hecha en el siglo veinte se podía intervenir y respetar la parte del edificio histórico la idea fue entonces aumentarle dos niveles en alguna parte de lateral sin que se viera esto desde la calle que era la norma entonces aquí está sobrepuesto el planteamiento de proyecto imaginando que había que transformar totalmente los niveles inferiores y así quedó en la realidad y por supuesto se conservaron el comercio de telas bueno pues muchas gracias espero haber cumplido más o menos con el tiempo establecido muchísimas gracias arquitecto pues una exposición muy clara muy amplia y pues bueno con una información muy muy valiosa y sistematizada le daríamos paso a la participación de la doctora sandoval por favor gracias alejandro seguirte en el diálogo complicado estás lleno de información de pasión de de gusto por poder estarnos comentando tus tus diapositivas tus descubrimientos que resulta complicado el ejercicio de ir comentando yo en cinco minutos por el tiempo de todos nosotros me permitiría algunas algunas valoraciones seguramente para poder seguir diálogo en otros momentos la la primera me parece que tu tu reconstrucción es es un recuento que 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 por un lado tiene un gran valor de descripción pero por otro lado sin duda implica poder estarte siguiendo y poder estar reconociendo los elementos que son comunes en estos cinco siglos de centro histórico de la Ciudad de México anoto algunas consideraciones la primera era esta suerte de provocación inicial cuando decía bueno solemos hablar del centro histórico pero en realidad estamos frente a 180 centros históricos para un ejercicio con la CEDUBI que me proponían hacer una un planteamiento de estrategia de intervención barrial justo 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 la provocación fue seguir que había pasado con esos centros prehispánicos que existen y que han seguido sobreviviendo y eso me da pauta algunas algunos de los comentarios siguientes como la presencia de una morfología y una estructura han logrado prevalecer en el tiempo a pesar de las distintas modificaciones en donde podríamos estar destacando el plano de las segregaciones tal y como nos los has mostrado el tema de la cultura económica comercial que nos meten en este juego de propiedad propietarios que comercializan al mejor postor sin ninguna regla como no sea la del propio mercado parece que también es un elemento que prevalece y uno que llama poderosamente mi atención en esta historia de las de la centralidad en donde es obvio esta vinculación al poder económico al poder político yo creo que también es importante su valoración en el sentido de que le coloca en una condición estratégica no solamente para la Ciudad de México para la hoy zona metropolitana sino para su condición respecto al resto del país y entonces habría que reconocer algunas cuestiones que tienen que ver con los fenómenos en donde el tema de la relación de la población su distribución su desplazamiento forman parte pareciera por este recuento hecho que son parte de los fenómenos que me pregunto les pregunto si lo lo más lo más que se puede hacer es tratar de contener para no atentar contra la vida humana para buscar mejores condiciones de vida de sus habitantes pero que son parte de los fenómenos que hoy por hoy siguen presentes y a lo mejor de manera complicada cada vez más me queda me queda una circunstancia que me parece que está pero que para mi gusto habría que destacar que es precisamente la construcción simbólica de este centro histórico o sea insistiré que no solamente es el centro sino es la centralidad física es la centralidad económica es la centralidad poblacional es la centralidad cultural que convierten tal y como es el nombre de México nos siguen convirtiendo en el ombligo de de la luna nos siguen convirtiendo en ese ombligo a partir del cual se puede mirar y remirar absolutamente todo y que al mismo tiempo está en el juego de las decisiones de carácter económicas de carácter políticas y diría yo de vida cotidiana a partir de la población que insiste en permanecer en el centro histórico el tema el tema de las normatividades del tema de las reglamentaciones el tema de la planeación urbana pues permitan la opinión en el sentido de que gobiernos van planes vienen decisiones y sugerencias son retomadas y no pasa nada que atraviese precisamente por esta normatividad quisiera recordar por ejemplo a un ángel mercado también gustoso del centro histórico que ya proponía incorporar un perímetro se considerando la colonia Santa María la ribera y la propia San Rafael bueno yo dejo aquí mis documentos seguramente Alejandro te divertirías mucho si la plática hoy por hoy y mañana también atravesara por el tema de la construcción simbólica de esta ciudad de México lo dejo aquí a reserva de los comentarios de todos y cada uno de ustedes muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Georgina difícil el diálogo vamos a dar paso ahora a a la participación de los de los asistentes y preguntan lo siguiente aquí por el chat Xochitl Marmolejo nos dice qué importancia adquieren los fideicomisos en los centros históricos y quiénes deberían ser los actores que lo integran para que funcione correctamente hay otras preguntas y un comentario que les voy a leer todos Edith Ruiz dice cuál es la memoria y las representaciones sociales del centro histórico de la ciudad de México también otro comentario dice si el natural desarrollo urbano si es si es natural el desarrollo urbano el crecimiento de intereses económicos y deterioro por el abandono del centro histórico generaron la expulsión de la vivienda en esta zona cuáles serían las condiciones prioritarias por recuperar para hacer nuevamente habitable el centro y cuál tipo de vivienda sería la más apropiada para este lugar gracias también y los felicitan excelente ponencia un par de comentarios más a ver aquí dicen Ricardo Cruz no coinciden que la presentación haya sido complicada de seguir al contrario enhorabuena al arquitecto Alejandro por su capacidad de síntesis para mostrarnos más de cinco siglos de historia urbana y no salud y también a ver aquí una más para cerrar este bloque dice soy Lidia trabajo con perspectiva de género y pertenezco a una cooperativa de vivienda para mujeres cuidadoras de núcleos familiares ya tenemos un fideicomiso y solicitamos vivienda en el centro de la ciudad de acuerdo al plan de desarrollo urbano 2020 2040 que menciona proveer de vivienda personas vulnerables incluyendo a mujeres maestro Suárez ya le había preguntado cuál es nuestra ruta en esta búsqueda de resistencia nos encontramos con compañeras que han sido desalojadas precisamente del centro histórico anulando sus derechos ¿qué ruta tomar? pues dejo bien aquí el micrófono para los ponentes bueno pues preguntas que responderlas nos tomaría otra otra sesión pero me parece importante por una parte el problema como ya lo mencionaba Georgina es difícil poder actuar en vivienda en el centro histórico y no la vivienda que ahora está pululando en muchos edificios de intervenciones inmobiliarias que están trabajando sobre edificios sobre todo los hechos en hacia la mitad del siglo XX que se están recuperando pero para esta nueva modalidad de ponerlos en régimen de alquiler pero los Airbnb los todos todas estas nuevas formas de vivir y trabajar todo esto de los famosos nómadas digitales y cosas por el estilo entonces hay un problema muy fuerte con esta competencia inmobiliaria y la gente que todavía resiste y reside en el centro histórico se las ve muy difícil sobre todo si es inquilina creo que el el problema está entre otras cosas en que se ve la posibilidad ahora con la nueva variante inmobiliaria y de apoyarla pero hay sin número de propuestas que se habían planteado hay una cantidad enorme de edificios habitacionales que fueron declarados en alto riesgo y que siguen en alto riesgo o sea después de 1985 y a lo largo de la década de 1990 2000 hay una este una buena cantidad de edificios que fueron inspeccionados que no tuvieron la fortuna en su momento de quedar dentro de la intervención de renovación habitacional popular o de la fase 2 de reconstrucción y que se le pasaron a los organismos viviendistas de este periodo de los 90 a los 2000 y al empezar los 2000 ya se tenía en la delegación cautemoc un buen número de edificios declarados en alto riesgo precisamente el que les mostré de academia 9 y el que en algún momento estuve trabajando en la misma manzana en república de guatemala 71 pues debo decirles que por diversos problemas y no este precisamente los los técnicos sino más bien los problemas de poder hacer realidad la intervención en edificios que habían sido expropiados inclusive por alto riesgo pero que se atravesaban este amparos obstáculos que ponía la administración delegacional el propio INVI que tenía lo suyo en fin y cada uno de estos proyectos como grupo técnico nos tomó 10 años pero bueno el compromiso estaba hecho de apoyar a los vecinos en eso pero si vemos todos los edificios que están en esas circunstancias con apoyo técnico o sin apoyo técnico o legal pues es imposible cuando ya por fin sale uno de estos proyectos pues a lo mejor los habitantes ya no son los mismos entonces hay un problema de incongruencia entre las normas entre los permisos administrativos y este y unos recursos financieros limitados porque por supuesto los habitantes no se encuentran en condiciones de pagar por ellos mismos el suelo el edificio y la rehabilitación georgina no sé si tú tienes y a lo mejor algunos datos que me compartían los compañeros que hoy están en el INVI en el sentido de todo un proceso de expropiación de suelo como una un primer paso una medida precisamente de algunos de los inmuebles que se encuentran identificados como alto riesgo se expropia el suelo a favor del INVI y el INVI se compromete a que la población que tenían censada puedan permanecer y pasan y pasan las administraciones y el tema sigue ahí totalmente detenido seguramente la gente que tenía censada capaz que ya está en otro sitio en términos de su desaparición física y más ahora en periodo de pandemia y el tema sigue exactamente igual otro dato que me parece relevante es que siempre aparece como referencia la falta de mantenimiento y en consecuencia el alto deterioro de los inmuebles y al final de cuentas vino otro sismo y los inmuebles siguieron entonces seña que te haga más de una condición de mantenimiento que una condición de un alto riesgo como tal entonces yo creo que son fenómenos que tiene que que tendría que hacerse algo que nos ayude a sacudir y que comienza por identificar los costos como ya estaba señalando Alejandro en efecto pues aquí también en el en el chat se refieren algunos temas que justamente nos llaman a a cuestionar para quién se sigue construyendo en el en el centro histórico felicitan también a nuestros ponentes por la excelente presentación y los proyectos de restauración que se han mostrado y bueno estamos ya así muy muy cortitos de tiempo como hemos reflexionado el día de hoy también hay una agenda de temas verdad que todavía nos dan para seguir desarrollando y para pues bueno dar continuidad en próximas sesiones de esto de estos eventos a los cuales pues por supuesto nos gustaría volver a convocarlos para que podamos dar continuidad a los temas que han quedado aquí en la lista de nuestros pendientes y por supuesto pues también agradecer a todas las personas que nos acompañan en este seminario ya un público que es parte del del trayecto que ha seguido este seminario y pues convocarlos para que estén pendientes de las próximas sesiones muchísimas gracias a nuestros ponentes y a las personas que nos han acompañado el día de hoy no pues muchas muchas gracias tanto al PUEC como a quienes han tenido la paciencia para escucharnos seguro muchas gracias a todos por acompañarnos y gracias también por la invitación buenas tardes noches gracias hasta luego buenas tardes